Tú querías pasarme por el lado, pero te llevé la milla No sabiendo que la gente del penthouse no vivimos una vida de pacotillas El diablo y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, mi fama te apea, te salve El diablo y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, saco pa' que veas Pa' que te ha, tu fantamea, eso se te va a quitar Cuando tú veas, quién me va a quedar, tú va a querer y andame atrás Hasta en el medio se te ve la chiclada, tú invitas Pero las mujeres te pagan, se te quedó la cartera, nunca tienes minutos En la calle ando poco, pero si se lo ejecuto Más que tu coro de gente que mata gente Un presupuesto que ni lo estupe paciente Faturando más que aduana en la mañana Me levanto con el beso en la mucama de la mente Y hablando y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, mi fama te apea, te salve Y hablando y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, saco pa' que veas Hablen, 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 que yo sigo tranquilito Que hablen de mí, eso me da trepito Y yo lo ignoro, eso es lo que malefica La envidia no mata, pero mortifica Hablan de mí porque tengo lo mío Ellos te quillan porque tengo mi sonido Y a nadie le pido No truco de cámara Tu envidia y tu maldad a mí no me hacen na' Hablen, hablen, que eso más fama me da ¿Por qué no cero? ¿Por qué me gustan chapotas? Hey, yo no soy gente, sáqueme de su boca Tú querías pasarme por el lado, pero te llevé la milla No sabiendo que la gente del penthouse no vivimos una vida de pacotillas Tú querías pasarme por el lado, pero te llevé la milla No sabiendo que el oráculo no truco no vive una vida de pacotillas Y hablando y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, mi fama tapea de sangre Están cantando y yo tranquilo, me siguen odiando, yo sigo vivo Y yo me hago como que no es conmigo Y si me fronteas, saco pa' que veas Eh, el oráculo, mi nombre hay que decirlo rápido Porque si no hay problema, el oráculo, no truco de cama Con mini del penthouse, penthouse studio Andy Joy produciendo Llena de alto nivel o bambú El tipo del flow by Chávez, el niño Y yo tranquilo